Hola, ¿cómo les va? Soy Santiago de La Moladora y les quiero invitar para este viernes a las 23 en Foxy vamos a estar haciendo la fiesta de La Moladora Volumen 3. Va a estar Estela Maris, DJ invitada. Vamos a estar viendo si podemos tirar unos pasitos prohibidos, descolonizar el cuerpo y compartir ahí un momento re bonito. Así que bueno, ya saben, si les pinta, si quieren, este viernes a las 23 en Foxy, Maipú y Alameda los esperamos en la fiesta de La Moladora Volumen 3. La Moladora es un grupo que tiene más o menos unos 10 años de antigüedad y empezamos trabajando con un sistema de señas que permite hacer composición en tiempo real. Somos un ensamble de percusión y bajo eléctrico en el que utilizamos un sistema de señas para que cada músico vaya aportando y empezamos ahí a jugar y a improvisar y a componer en ese mismo momento ideas y ensambles y texturas y movimientos musicales que afortunadamente muchas veces se vuelven también danza en la gente que está escuchando y ese momentito que se arma de nosotros tocando y la gente bailando es un poco el hecho que se llama La Moladora y que creo que disfrutamos muchísimo todos los que estamos ahí. Esta es una fecha que la estamos produciendo integralmente nosotros así que bueno, es una arriesgada, esperamos que nos apoyen, que nos acompañen están trabajando con nosotros las chicas de la productora Que Decir Auspicia también, Pirca y Zona Música y bueno, con Estela Maris y La Moladora estamos ansiosos y deseosos de verles el viernes. ¡Gracias!